¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Barola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo, estamos venidos a mostrar nuestro mandatier cuando estamos aquí. Que este país se gouverne. Gracias a todos. Buenas tardes. A todos los amigos. Encore un gracias, gracias, gracias. Toda la vez, aremos el directo, el mensaje del Estado del Estado a través de la périson. Me gustaría venir a mostrarles que yo estoy aquí. Yo estoy aquí. No hay nada, el país va bien. Todo se pasa bien. No hay nada, el país va bien. Así es. Así es. Así es.